Año de intenso trabajo, don Ariel. Le saluda Cerasuolo. ¿Cómo va? Cerasuolo, qué gusto de oírte. ¿Cómo eso? Y bueno, acá estamos en la lucha por el trabajo, que es lo que me apasiona más. He escuchado una campaña potente de difusión encarada en la defensa del patrimonio cultural y los derechos de autor por todos los medios, lo cual me parece una cosa que hace rato que tendría que estar funcionando en los medios de parte de Sadaí y todas las organizaciones que defienden a los autores, ¿no? Efectivamente. Ha habido... Un dejar a ser capaz, ¿no? No, 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 no. Simplemente que han aparecido algunos grupos de gente que tienen lamentablemente una gran ignorancia y no saben que la ley de Sadaí es una ley nacional aprobada en la década del 50. Claro. La famosa ley noble, ¿no? Bueno, hay una cantidad de hombres que participaron. De todas maneras, Sadaí, gracias a esa ley, es la primer sociedad de América Latina. Y de América entera es la segunda, después de la que hay en Nueva York, ASCAP, que es la de los norteamericanos. Pero es la segunda de toda América, la primera en América Latina. Hemos superado los récords de recaudación en estos últimos 15 años. Y bueno, seguiremos luchando para que esta... Piratería. ...esta forma de tener los derechos de autor para los socios que producen... Porque, ¿sabés qué pasa? La... El creador inscribe su obra. Sí. Y tiene un gran éxito. O no lo tiene. Pero cuando tienen un gran éxito ya piensan que todo está allá arriba y empieza lentamente bajando y hasta que desaparece. Eso es el grave problema que tiene la música del mundo. Es muy difícil. Mira, en el repertorio de Sadaí hay una obra que no ha muerto jamás, a pesar de que su autor hace 50 años falleció. Se llama La Cumparsita, de Mato Rodríguez, un uruguayo que se hizo socio de Sadaí por todas estas razones que yo te estoy contando. Son contadas las obras. Habrá 10 o 12 que siguen en el tiempo. Y después los otros compositores, con excepciones extraordinarias, el caso de Mariano More, eso no va a morir nunca. O de Cátulo. Cátulo Castillo, en fin. Te hablo del tango, ¿no? Bueno, y en el folclore pasa exactamente lo mismo. Hay gente que compuso como el Cuchile Guizamón, en fin, para nombrarte el gran amigo que falleció hace poco, ¿no? Pero el folclore está presente y ahora han aparecido los Nocheros, la criaturita Soledad, que es una maravilla, como canta. Lucianito Pereira. Todos ellos han puesto otra vez el folclore arriba. Sí. ¿Eh? Y bueno, así que estamos luchando. Este es un buen balance para la música popular argentina de este año. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a seguir luchando y no vamos a ceder nada, porque esto es el país. Y esta riqueza que tiene el país en los creadores musicales es excepcional en América. Porque también tenemos en la canción del rockera, grandes creadores que han sido los que más han cobrado en la última década. Pero además instalados como el rock nacional. Rock nacional. El rock en español. Entonces, ya que tenemos esa calidad de creadores que nos dan tanto al país, bueno, hay que seguir defendiéndolo, nada más. Yo quería retirarme este año ya, porque ya tengo los años, pero me ha votado la gente de todo el país, desde el norte al sur, queriendo mi presencia. Y yo voy a ceder estos años próximos para después retirarme, ¿no? Pero la verdad es que estoy feliz con mis compañeros que han hecho tanto por nuestra música argentina. El caso de Eduardo Falú, estoy hablando de folclore, o del tango con Julián Plaza. En fin, voy, si me pongo a nombrar, no me voy más de este programa, ¿no? Y en lo personal, Ariel, la misa criolla por el mundo. Eso sí, eso sí. Fíjate que yo creo que este año debe ser el año que más se ha tocado la misa criolla en todo el mundo. La hemos oído por programas que han llegado a nuestro poder de España, de Italia. Yo estuve en Ámsterdam ahora, en Holanda. Incluso el nuevo disco de Mercedes, que es una versión espléndida. Ella es una artista maravillosa que es un orgullo para nuestro país y para nuestros músicos. Por eso te digo, no vale la pena más seguir hablando de este tema, sino hablando del futuro. Yo creo que la Argentina, que está dotada por grandes compositores, es el país número uno de América toda. Y toda su música, de estos jóvenes y de estos adultos y de estos que han pasado a la historia, bueno, esto está en el mundo. Eso tenemos que agradecer, como agradecer también a nuestros escritores de letras, que han llegado tan profundamente en el mundo. ¿Qué más te puedo decir? Simplemente eso, el saludo por las fiestas y nuestro afecto permanente a toda la muchachada de Zadadik y a usted personalmente, Ariel Ramírez. Te agradezco infinitamente y les deseo a ustedes que trabajen para difundir nuestra música y además la música de los autores de todos los géneros argentinos. Bueno. Un abrazo muy grande te envío. Mucha suerte. Y ojalá nos podamos ver el año que viene en la misma tesitura, hablando a favor de nuestra música. Gracias, gracias. Adiós, suerte. Adiós, suerte. Ariel Ramírez.